Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México 2022, quien gana hoy la playera dorada lunes 12 de diciembre. Este lunes 12 de diciembre se romperá la maldición de la playera dorada en Hexatlón México. Dicen que las reglas y las maldiciones son para romperse, pero no hay que tomarse eso tan literal porque podrías terminar en problemas legales. Bueno, el chiste es que finalmente, y si los rumores son ciertos, la maldición de la playera dorada en Hexatlón México terminará este lunes 12 de diciembre. La maldición de la playera dorada consistía en que ninguno de los atletas que la había ganado previamente, la volvía a ganar. Es decir, sus rendimientos bajaban y no podían posicionarse otra vez como los mejores de la semana. Maldición o coincidencia. Es difícil de definir, pero los datos ahí están. La playera dorada del día de hoy, lunes 12 de diciembre, es una de las dos recompensas que se entregan, ya que también se jugará por la estancia en la Villa 360, así que la competencia será muy dura, ya que los dos equipos quieren hospedarse ahí. ¿Quién gana la playera dorada hoy lunes 12 de diciembre en Hexatlón México? De acuerdo con las filtraciones, la siguiente persona en ganar la playera dorada de Hexatlón México será un miembro del equipo azul, quien ya había ganado dicho premio en una ocasión previa. Estamos hablando de Andrés Fierro, el cual fue el primero en toda la temporada en tener el privilegio de portar la playera dorada. Si esto resulta cierto, podría significar que la maldición nunca existió y simplemente fue una de esas coincidencias de la vida. ¿Quién gana la Villa 360 hoy lunes 12 de diciembre en Hexatlón México? Como lo mencionamos al inicio, además de la playera dorada, hoy lunes 12 de diciembre en Hexatlón México se jugará por la Villa 360. Y de acuerdo con diversas fuentes que se dedican a filtrar información en tiempo real del Dialety Show, serán los azules quienes se llevarán esta enorme ventaja el día de hoy. Será un gran día para el equipo de los azules. Y bueno, así serán las cosas hoy lunes 12 de diciembre en Hexatlón México, con unos azules llevándose la Villa 360 y la playera dorada. Sin duda, un capítulo muy emocionante e interesante, por la parte de la maldición que se romperá. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de todo lo que sucede en este y otros reality shows. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!